Compañeras, compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a este homenaje a 49 años del asesinato de nuestro compañero Augusto Timoteo Bandor. El Padre Horacio dará su respuesta. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Bendiga a Dios que es misericordia y amor en este momento el recuerdo de nuestro querido Lobo y también a todos los que ustedes están aquí. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 49 años y lo veía a los dos hijos. Hay un montón de compañeros que no deben tener 40 años. Ni saben quién fue Bandor. Sin embargo, de tantos años, los compañeros van tomando la aposta que dejó el compañero Bandor dentro de la Unión Obrera Metalúrgica. Lo mataron cuando tenía 45 años. Hoy en día, 45 años, todavía nosotros podemos... Hay muchachos que militan en la juventud a los 40 años. Y él ya era secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en aquellos años y fue el líder indiscutible del movimiento obrero argentino. Yo le pido, encarecidamente, haciendo el homenaje a nuestro querido Lobo, como también siempre recordamos a nuestros líderes, que fue el compañero Lorenzo Miguel y el compañero Rucci. Le pido, encarecidamente, que estemos más unidos que nunca y más a codo a codo que nunca. Se vienen momentos muy difíciles, pero muy difíciles. Capaz que todavía muchos no se dieron cuenta, pero nos va a faltar comida. Nosotros, los que todavía trabajamos, y algunos están trabajando, y los que se están quedando sin trabajo, que este último dos meses, dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, perdimos 4.000 compañeros que a lo mejor no salen los medios. Pero nosotros tenemos las estadísticas. Y en la distinta parte del país, donde ustedes, lo que menos imaginan, hay compañeros que se están quedando sin trabajo. La solución es el voto. La solución es estar preparado. Falta muy poco. Estamos ya un año y medio, parece que es una eternidad, y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, las lesiones. Y es lo que tenemos que empezar a trabajar. Desde ahora tenemos que empezar a trabajar. Trabajemos incansablemente, para que nuevamente, en nuestra querida patria, el gobierno sea peronista. Incansablemente les vamos a trabajar. Más allá, más allá del hombre que sea o la mujer que sea. No tengo banderas, no hago una bendición para nadie. Sí, tiene que ser un compañero peronista. Mal, bien, regular, porque mientras estuvieron los peronistas, los trabajadores, los trabajadores tuvimos trabajo, y el pueblo, mal o bien, comió el plato de comida. Oye.